Maldad del más allá Bueno, bueno. Miren quién llegó. Eli Shane. ¿Viniste por un lindo vestido? ¡Qué buen chiste! Veo que hallaste el área de comidas. ¡Sí! Esta es una de las muchas ventajas de controlar este basurero. Aunque los falafels me dan ganas de vomitar. Si no son de lo mejor, ¿no es así? ¡No! ¿Y sabes qué más me da ganas de vomitar? ¡Tú! Verás, la caverna comercial tiene una nueva política. ¡La banda de Shane está prohibida! Bueno, te daré una noticia. Las políticas no detienen a la banda de Shane. Y no regresen más. Escúchame, jefe Ember. Es tu última oportunidad para rendirte. ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes? Yo creo que es tu última oportunidad. Y como ves, ya me ocupé de la seguridad de la caverna comercial. Ay, no. Pero si el jefe Ember pudo hacerles eso a los lanzadores de seguridad… ¿Qué es lo que están haciendo en este lugar? ¿Por qué se fueron del chatarral? Bueno, es que vivir en esa pocilga me daban ganas de vomitar. ¿Eh? Siempre pensé que te gustaba. ¿Eh? Sí. ¿Por qué vivir entre chatarra? Esta caverna tiene más clase y estilo. Y además, con la noticia del Dr. Black derrotado, era hora de estirar las patas y expandir mi imperio. No eres el primer tipo malo en pensar eso, Ember. Aunque tal vez sea el de apariencia más peculiar. También va a terminar como los demás. ¡Gord! ¡Extramoco! ¡Trixie! ¡Vamos! ¡También pronto! ¿Está listo para cumplir con su deber como héroe? Posando para una foto cuando un fan se lo pide. ¡Sonríe! Sí. Espera, ¿qué? No quiero… no quiero una foto. Quiero que hagas algo rápido ahora mismo. Y eso voy a hacer. Yo voy… a darte mi autógrafo. ¡Wow! ¡Oh! Así que tienen babosas mejoradas. Eso no será suficiente contra los dos miembros más rudos de la fuerza metal. Ah… ¿No crees que deberían tener otro nombre ahora que se fueron del chatarral? Oye… ¡Sí! ¡Ella tiene razón! No necesariamente. Fuerza metal puede significar muchas cosas como que somos fuerza metal porque tenemos mucha fuerza. ¿Eh? No… O tal vez porque quedarán aplastados como metal. ¡Sí! Espera, ¿qué? ¡Hola, malhechores! ¡Ya conocen! ¡A pronto! ¡El héroe de todas! ¡Dispárale! ¡Ah! 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 ¡Ese olor me recuerda al chatarral! ¡Ah, ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Gracias, pronto! ¡Un verdadero héroe nunca decepciona a un amigo! ¡O a un fan! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Oh! ¡Se terminó, Ember! Esta es una Megamorph. No tienes el poder para superar esta babosa. ¿Eso crees? Pensé que éramos los únicos que teníamos una. Pues eso es lo bueno de vivir en un chatarral. Hay piezas para poder construir lo que sea. Incluso una lanzadora que dispare Megamorphs. Ember, no. Esa babosa no está lista. No puedes hacer eso. ¡Yo no tengo que hacer nada! Ya no más. No cuando tengo esto. ¡Berpy! ¡Detén esa babosa! ¡No! ¡Muévanse! ¡Está bien! Un chico valiente. Y muy musculoso. Se fue tan joven. ¡No puedo creer esto! ¡Todo había caído sobre ti! Bueno, no eran más de ocho o nueve toneladas como mucho, amigos. No fue nada. Ok, Ember. Todo ya terminó. Vas a ir a prisión, amigo. Pensé que podríamos descansar al vencer a Black. Pero los malos no dejan de salir de sus sucios escondites. Y ustedes saben como yo que es solo cuestión de tiempo. El resto también logrará tener Megamorphs. Sí. ¿Y entonces por qué sonríes? Porque mientras no haya Black ni malvadas, podremos con lo que sea. Déjame adivinar. Esos gusanos de cristal regresaron a Colina Topo. No. Gateway Caberno está siendo atacada por maroders extraños. Que disparan malvadas. ¿Malvadas? Pero... Pero entonces Black... ¿Black volvió? No lo sé. Pero lo averiguaremos. ¡Sepárense! Parece que aquí no hay nadie. Pero hay que asegurarse. ¡Shh! Es así que es una bestia gigante. Ahora sé lo que sientes cuando estás parado junto a mí. ¿Te sientes como Pronto? ¡Te sientes maravilloso! Están reuniendo fandangos. ¿Quiénes son esos tipos? Obviamente, ellos serán notas al pie de página en la gloriosa historia de Pronto. Creo que ellos son los maroders. ¿Crees que estos tipos son de la superficie? No. Pero sean de donde sean... ¡Tienen malvadas! ¡Pero cómo! ¡Doc curó a las últimas que hizo Black hace meses! Black debió regresar y está haciendo más. Alguien está entre los escombros. ¡Es el rey de las lanzadoras! ¡No hay forma de llegar hasta él! ¡Ah, tiene razón! ¡Eso sería una locura para otro héroe que no sea Pronto! ¡Ah! ¡Ah! ¿Hm? ¡Ah! No sé si eso no es lo más valiente que vi. O lo más torpe. Ojalá sea lo primero. ¡Ah! ¡Ah! ¡Alto! ¡Un minuto! ¡Oye, oye, oye! ¡Basta! ¡Basta! ¡Suéltame! ¡No déjame! ¿Te encuentras bien? Creo que me golpeé un poco. ¿Quiénes son ellos? Ni idea. Solo aparecieron y empezaron a saquear y a llevarse nuestras Fandango. ¿Hay alguien más contigo? Por supuesto que no. Logré sacar a todos a salvo de ahí, pero no pude detenerlos. ¡Ah! Hiciste tu trabajo. Ahora es... ¡El deber me llama! ¡Ah! Oh, creo que me gusta mucho su estilo. ¡Ah! ¡Cúbranlo! ¡Ah! 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 No me agradezcas. No, por supuesto. Deben agradecerme a mí. ¿Selfie? Pero no se preocupen. Pronto va a protegerlos. ¿Sabes qué? Aprecio mucho eso. Pero mejor dejemos que alguien más lidere el ataque esta vez. Como tú, dirigible. ¡Muéstrales todo lo que hace una Mega Mord. No puedo creerlo. ¿Ellos tienen Mega Mord también? Sí. Y parece que saben usarlas mucho mejor que el jefe Ember. Parece que de pronto todos tienen Mega Mord. Pero nadie tiene una como tú. Mira. Tiene la babosa infierno. Ese debe ser él. ¡Rápido! ¡Ya vámonos! ¡Ja! Les llevó algo de tiempo. Pero finalmente entendieron que es inútil pelear con Pronto. Podría ser. Pero tengo el presentimiento de que tuvo algo que ver contigo. ¡Doc! Gracias. Muchas gracias. Ahora vas a estar bien. Gracias a tu babosa, Doc. Quédate aquí. Iremos tras ellos. Regresan al lugar del que vinieron. En el este. ¿El este? Pero eso es... Creo que la palabra que quieres decir es... ¡Imposible! Portal es la caverna más oriental de las noventa y nueve cavernas. Al este están los páramos desérticos de la Tierra Inalcanzable. Y al este de eso está el fin. Observen. El fin de las noventa y nueve cavernas. El fin del mundo conocido. ¿Cómo podría alguien atravesar eso? Como dijo Pronto, es... ¡Imposible! Pues entonces estoy viendo lo imposible. Hay una abertura. Debieron irse por ahí. La energía necesaria para crear esa abertura es inmensa. No imagino quién podría haber hecho algo como eso. Eh... Yo apostaría mi fortuna por ese sujeto. ¿Es el... ¿Doctor Black? No, no es él. Sí, esa es la buena noticia. La mala noticia es que el sujeto parece ser peor que él. ¿Habías visto a una malvada como Isabelle? ¿Qué? Parece que descubriremos lo que puede hacer. ¡Berpy! ¡No! Lo volvió una babosa malvada. ¡No! A Berpy ya le pasó algo así, pero jamás nos atacó. Sí, bueno, pero esto es... ¡Ahora! ¡Corran! ¡Milai, muévete! ¡Berpy! 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 ¿Estás bien? ¡Berpy! Esa debe ser una nueva versión malvada de una Boondock. ¿Quién eres tú? ¿Trabajas para el Dr. Black? Yo no sirvo a nadie. Muchos me sirven a mí. Esto no se ve bien. ¿Que él es tu lanzador? Tú tienes un infierno. ¿Eres el protector de estas cavernas? Bueno, tal vez técnicamente sí, pero en realidad es pronto que... Soy un Shane. Y tendrás que pasar sobre mí para llegar a las 99 cavernas. 99. Son muchas. Eliminen a los otros. Ya encontré a mi nuevo lanzador. ¡Es hora! Señor bestia apestosa, volvemos a vernos. ¡Ah! ¡Eli! ¡Eli! Así no lograremos nada. Y esa pared de hielo ya no resistirá. Doc, tu tarea es curar a esa babosa. ¿Entendido? ¡Corran! ¡Todos al bravucón! ¡Ese es un sujeto muy rudo! Muy bien, Doc. ¿Listo? ¡No! ¡Oh, no! ¡Doc! ¡No! ¡Chicos! No debes preocuparte. Tú serás mi esclavo. Y luego ellos lo serán. Aún están bien. Y nosotros lo estaremos. No nos importa lo que tenga él. No tiene nada parecido a ti, Berpi. Por supuesto que sí. ¿Hay otro infierno? Tú no sales mucho, ¿no es así? ¡No! ¡No! ¿Quién eres tú? Soy el conquistador de los Eastern Realms y cien cavernas más allá. ¿Allá? No se puede ir más al este que aquí. Este es el fin. ¿El fin? Esto es sólo el principio. Mis Marauders atacaron Gateway Cavern con el propósito de acabar con el campeón de este reino. Y caíste en la trampa. ¿Para qué me quieres a mí, entonces? Necesito un nuevo Westmed. ¿Qué? Mi ataque de energía oscura no sólo convierte a las babosas en malvadas. Es capaz de controlar a un lanzador como el que controlo ahora. Estoy hablando contigo, ¿no es cierto? Estoy hablando con Goondog. Ahora sabes a quién vas a servir. ¡No! ¡Protéjanme! ¡No! Me llevará tiempo poder controlarlo completamente. Muy bien. ¿Vieron eso? Es tenebroso. Goondog, de algún modo eso modificó a Eli. Necesitamos a Doc. Tal vez él pueda curar a esa malvada y ayudar a Eli. ¡Burpee! Es típico de babosa. ¡Huye del peligro! No, claro que no. Está yendo tras Doc. ¡Burpee! Creo que no está aquí. Donde sea que esté ahora. Aquí es donde comenzamos a divertirnos. Verás, justo ahora estamos dentro de tu mente. ¿Estamos? ¿Estamos en mi mente? Y muy pronto, tú y tu babosa me pertenecerán. Eres un parásito. Tú estabas controlando a ese lanzador como a una marioneta. Lo usaste para invadir y destruir nuestro hogar. ¿Destruir? ¡Pero qué tonto eres! No vine aquí a destruirlo. Vine aquí para protegerlo. ¿Qué? ¿Atacándonos con babosas malvadas? Bajo Terra le pertenece a todas las babosas. Ustedes, bestias humanoides, son como un virus que necesita ser erradicado. Y tú, Eli Shay, serás el huésped perfecto. ¡Serás mi esclavo! ¿Qué le hace esa babosa malvada a Eli? ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¿Alguien tiene alguna idea? Pronto sabe qué hacer. ¡Ah! 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 Disculpe, estoy seguro de que no es consciente de esto. Así que le diré, su líder, en realidad, ¡es una babosa! ¡Sí! ¡Pronto! ¿Qué estás haciendo? Cuando se dé cuenta de que trabaja para una babosa, seguro que lo abandonará. ¡Ja, ja, ja! ¿Tengo razón? ¡Ah! ¡Hola! ¿Lo ven? ¡Mi plan funcionó! Puedo ver que tienes muchas preguntas. De hecho, solo tengo una. ¿Cómo pateo tu trasero para expulsarte de mi mente? No, no es cierto. También quieres saber qué me hizo venir aquí, a través del muro. ¿Y vas a decírmelo? Debes conocer a quién vas a servir. Incluso a través del muro, presentí que la energía de las babosas estaba siendo modificada. ¿Dices las malvadas? Tenía que saber quién además de mí podía transformarlas. Con la energía de babosas fandango y el taladro del terraportal, agujereamos la pared para llegar hasta aquí. Pero parece que me equivoqué. No quedan malvadas aquí. Demasiado tarde. Ya las curamos y vencimos al responsable de todo. Ahora lo veo. Tadeus Black. El muy tonto se alió con los flagelo. ¿Cómo lo...? Se rompió una barrera entre Bajo Terra y las cavernas profundas. Los flagelo intentaron entrar a nuestro mundo. Y entraron. Pero los detuvimos. Logramos eliminarlos. No, no lo hicieron. Ni tampoco a Black. Ni tal vez tampoco a tu padre. ¿Qué sabes sobre él? ¿Dónde está? Solo estoy usando tus pensamientos. Tú eres el que lo mantiene vivo en tu corazón. Y aquí, dentro de tu mente. ¡Sal de mi cabeza! Estropeadas. Esto no es bueno. Ok. Tal vez esta babosa sea más grande. Pero va a caer como todas las malvadas que hemos enfrentado. ¿Cómo puedo estar herido? Esto ni siquiera es real. No, si lo es. Puedo asegurarte que las consecuencias de lo que pasa aquí son muy reales. Cuando seas mi esclavo, serás mío. Y cuando seas mío, las noventa y nueve cavernas también lo serán. ¡No! No sé de qué lugar has venido, pero aún allí deben conocer las historias de pronto. El Magnífico. Oh, tal vez no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Trix! ¡Yo te sujetaré! ¡No se preocupen! Para llegar a ustedes, tendrán que pasar sobre mí. Odio decírtelo pronto, pero creo que eso es exactamente lo que me preocupa. ¡Alto! ¡Miren! El Terraportal está perdiendo potencia. Si no tiene más energía de Fandango, el portal se cerrará para siempre. ¡Deprisa! ¡Tráiganlas al otro lado! Su energía mantendrá abierto el portal para que traigan a mi ejército aquí. ¿Lo ven? Les dije que pronto cuidaría bien de ustedes. Muchas gracias, amiguito, pero... Te diré algo. ¿Te parece bien, Kord, llamar al topoide que acaba de salvarte la vida? ¿Sólo amiguito? Sí, como sea. Aún no hemos solucionado nada. No lo hicimos. Debemos evitar que lleven las Fandango a sus amigos. O será el fin de las 99 cavernas. ¡Gracias! 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 ¡Novato! ¿No lo ves? ¿De a poco me adueño de tu mente? Ojalá tuviera a Verpi. No, no te ofendas. Te preocupa mucho tu infierno, pero ni siquiera conoce su importancia. ¡Te equivocas! Sé lo especial que es Verpi. ¿Pero sabías que en cada grupo de cavernas hay una sola infierno en manos del protector de esas cavernas? ¿Qué? Pero el Darkslinger tenía un infierno también. Él era... Él era el campeón de los Eastern Realms. Un guerrero muy habilidoso, con años de entrenamiento especial. Lo usé para conquistar las cavernas que defendía. Era invencible y me fue muy útil. Pero ahora necesito a un lanzador que conozca estas cavernas. Y yo te elegí a ti. ¡Eso dolerá en la mañana! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Todo esto... Es producto... De mi imaginación, ¿no es cierto? Tal vez necesito empezar a imaginar las cosas de otro modo. ¡Sí! ¡Se terminó! ¡Yo soy el amo aquí! ¡Ah! Cuando yo te lo ordeno, tu mente obedece. ¡Noooo! ¡Wow! ¡Eso hará que pierdan velocidad! ¡Oh, no! ¡El Terra Portal se está cerrando! ¡Necesitamos salvar a las Fandangos! ¡Pronto no! ¡Debemos regresar! ¡Están muy adelante! ¡Te aplastaría antes de alcanzarlas! ¡Tal vez! ¡Pero mejor yo que las 99 cavernas! ¡Por favor, amiga! ¡Regresa mientras puedas! ¡Esto es algo que solo pronto hará! ¡Oye, monstruo apestoso! ¡Creo que es hora de irse! ¡Oye, monstruo apestoso! ¡Creo que es hora de irse! O tal vez debí haber hecho... ¡Esto! No... no debí hacerlo ¡Gord! ¡No puedo disparar! ¡Yo sí! ¡Necesito mi lanzadora! ¡Toma, la mía! ¡Sí! ¡Uh! Gracias, amiguita ¡Oye! ¿Dónde está Pronto? ¡Pronto! Me alegra mucho que estés bien Pero ya levántate y cuida este portal antes de que pase ese ejército ¿Qué? Los trolls se preocupan demasiado Observen la más épica proeza de pronto El rescate... de las Fandango ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye! ¡Eres un héroe! ¡Oh! ¡No soy un héroe! ¡Simplemente soy el mejor en lo que hago! ¡Eli! ¡Ese no es Eli! ¡Ese no es Eli! ¿Ustedes creen que eso los salvará? ¿Tratar de separarme de mi ejército? ¡Volveré a reunir otro! Ahora que tengo a mi lanzador ¡Nada puede detenerme! ¡Sólo lograron quedar atrapados aquí! ¡Conmigo! ¡No! ¡No quiero lastimarlos! ¿Por qué continúas resistiéndote? ¿Acaso no me escuchaste? ¿No oíste suficiente para saber que no hay esperanzas? Siempre las hay, si me ayudan mis babosas ¡No! ¡Ahora se terminó! ¡BEN! ¡BEN! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡BEN! ¡Muchas...! ¡H-H-H-H-H-Ho! Eli, sé que no me lastimarás. ¡Tú no quieres hacerme daño! ¡Cuánto poder! Y siento mucho más poder dentro de ti. Con un lanzador así como esclavo, sus cavernas caerán muy pronto. No existe humano, troll o topoide que pueda ayudarlos. ¡No! ¡No la sanadora! ¡Retrocede! ¡Qué patético! ¡Incluso con tus poderes! ¿En serio creíste que podías vencerme? ¡Trix! ¿Qué está pasando? No estoy seguro, pero creo que las dos babosas pelean por el destino de las 99 cavernas. ¡Horrible infierno! Voy a volver a convertirte en malvada. No si yo tengo la última palabra. ¡No! Sin lanzador, no tiene poder. Aún no hemos terminado, Eli. Encontraré a un nuevo lanzador. Crearé más malvadas. Reuniré otro ejército. ¡No importa cuánto tiempo me lleve! ¿Sabes algo? Muchas malvadas escaparon a las cavernas durante la pelea. Incluyendo a la principal. Las encontraremos. A todas. ¿Cierto, Doc? Es algo extraño. Pero aún después de haberme liberado de esa babosa, sigo sintiendo una especie de conexión. Casi como si pudiera oír lo que piensa. Buscar a un lanzador. Crear más malvadas. Reunir otro ejército. Muy bien. Tenemos mucho trabajo que hacer. Sí. Empezando por... ¿Qué es lo que vamos a hacer con él?